Ya Jalón ya cuenta con un centro de equinoterapia. Gran noticia la que recibió la población ya Jalonteca el pasado miércoles 3 de julio cuando la presidenta del DIF municipal, la licenciada Gloria Lozada Cortés, anunció la apertura del centro de equinoterapia cabalgando con amor. La presidenta del DIF anunció que estas instalaciones estarán a cargo de los terapeutas certificados Miriam Alcázar Aguilar y Javier Enrique Penagos Alcázar. Esto es un logro que gracias a las gestiones que se han realizado hoy es una realidad. Ante esto, Lozada Cortés señaló que todo con amor se puede y que ahora los niños tendrán un espacio donde hacer sus ejercicios y recibir sus equinoterapias. La licenciada Gloria Lozada agradeció a la Asociación de Charros de Ya Jalón por las facilidades y disponibilidad del lienzo charro a la unidad básica de rehabilitación por todo el apoyo que ha brindado para llevar a cabo este gran proyecto. Felicidades a todos los chajalontecos. Un gran logro que tiene el DIF municipal de esa población.